A ella le gusta como la trato, cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es calzada y tiene vallo A ella le gusta como la trato, cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es calzada y tiene vallo Si que si sabe que ella le gusta que la agarre, soy educadito toco la visagra y abre Le aplico de don Goyo pa' que el aire se le acabe, ella me motiva rico pa' que se me pare Le da pa' atrás, le da pa' atrás, le da pa' atrás, le da pa' atrás Mi mano por su espalda, un suspiro que le da, le da pa' atrás, le da pa' atrás, le da pa' atrás Ojos de exorcista cuando le entro y se me va Callado, soy con las mujeres que yo he estado, les guardo el secreto que conmigo tiraron Chica, te espero a las doce donde ya has estado, la gente se imagina y no me han comprobado Rica y apretadita, te pone calientita, como una palomita, saquita y matica Bailando con la clica, nada te mortifica, porque como le gusta ella no me salpica A ella le gusta como la trato cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es casa de ahí tiene vato A ella le gusta como la trato cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es casa de ahí tiene vato Le pica, le pica, le pica, le pica cuando ella lo baila, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza cuando ella lo danza Tienes plan a tu panza, te pongo toda masa, en la noche yo te llevo, nos vamos los retranza Las llaves de mi casa te las doy pa' cuando quieras, darte un desestrés, hacerlo a mi manera Cancela las citas, mis planes que te claves, lo que te haré en esta no habrá que se compare Ese soy yo el que te doy cuando quieres estoy, eres dentro de atención la que me baja la presión Por ahí dicen que eres ajena, pero si supieras que somos la ferra Perdón esa nalguita, su pecho en mi boquita, es hora de cenar y le preparo su lechita Que bonita, suavecita, le doy una mordidita y se me excita y como Wendy Zulga me provoca su tetita Le pica, le pica, le pica, le pica cuando ella lo baila, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza cuando ella lo danza Tienes plan a tu panza, te pongo toda masa, en la noche yo te llevo, nos vamos los retranza Después de todo sabe que me guardo el secreto, aunque sea medio albañil y levanta con cemento Le hablo concreto y todo discreto, nos vemos pa' la próxima y quedamos bien contentos A ella le gusta como la trato, cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es casa de ahí tiene vato A ella le gusta como la trato, cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato, creo que se le olvida que es casa de ahí tiene vato Oh yeah baby, factor latino que el onion, day way The exciting, majestic, melody, eh, eh Solo banda jala, trapo Rivera, pero que nos viera con el gallo pelón De ese BJ, Daniel Records Oye y eso hay eso que toma malo Oh yeah baby, oh yeah baby, oh yeah baby Oh yeah baby, oh yeah baby, oh yeah baby baby Hola baby, oh yeah baby, oh yeah Gracias.